Hey, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarle, familia de este, tu canal, nicho informativo exclusivo de las pensiones para el bienestar. El día de hoy te comparto brevemente la fecha límite para que entreguen los pagos pendiente de la pensión adulto mayor y personas con discapacidad también. Bien, ya lo estás viendo en pantalla, es al 3 de octubre. En este video te voy a compartir de manera breve, resumida, de qué se va a tratar. Se contemplan los retrasos que hubo derivado de la empresa de nombre Spey, que es la que se encarga de dispersar los dineros virtuales, no solo del Banco del Bienestar, sino de todas las instituciones bancarias de México. Te voy a compartir los comunicados de la Secretaría del Bienestar, cuánto dinero se va a entregar en efectivo o en mesas de atención, a cuántas personas, cuántas sucursales del bienestar hay en operación, las reglas de operación, todo, todo para que estés segura, seguro de que este derecho que te corresponde ante la constitución ya marcado ahí, pues, lo conozcas, lo conozcas y con ello permitas, pues, denunciar o solicitar información de acuerdo a tu estatus, de acuerdo a cuando te incorporaste, si consideras que se te debe algún retroactivo o más información. A lo largo, repito, de este video te voy a proporcionar todas las herramientas para que identifiques o te identifiques en dónde estás situado cuando iniciaste tu incorporación y de ahí les voy a decir cómo darse cuenta desde cuándo les corresponde un pago pendiente, porque se tienen que entregar los pagos pendientes. Antes de comenzar y ya pasar con la información brevemente, se me pasó decirles feliz domingo, ya se está terminando, vamos a comenzar una semana muy productiva, les deseo que así sea para todas y todos. Hay que darle like al video para que la información llegue a todos los adultos mayores que tienen estas dudas y también al darle like me manifiestas que con simple presión a la pantalla, ahí donde está el dedito, así, le das click. Al hacer eso me vas a dar a conocer que la información pues te gusta, es de tu agrado y te ha sido útil. Sale, vámonos con la información brevemente. Vamos a tratar el pago de la pensión adultos, así como sus operativos del Banco del Bienestar, porque él los coordina en sintonía de la Secretaría del Bienestar, ¿ok? La fecha límite en que deben de entregar tus recursos el 3 de octubre. Si no ha habido nada, hay que marcar. Ahorita te sigo platicando, vemos una mesa de atención en esta imagen, pagos en curso, SPAY y en efectivo. SPAY, les repito que es una empresa que se encarga de dispersar el dinero virtual, hacerlo llegar a todas las instituciones bancarias y esa empresa que le trabaja al gobierno de México fue la que tuvo los problemas. Quiero pensar, todavía no lo doy por hecho, ¿ok? Pero es la que se encarga de hacer eso. Vamos a ver los pagos en curso, los que se trabaron y los que están caminando, los de en efectivo, ¿ok? Ahí hay un piquetón de ojo detectado. Y este video también lo hago para que si servidores públicos o personas que ven nuestras redes sociales y que trabajan ahí en el bienestar, pues se den cuenta de que la población en general sabemos qué andan haciendo, ¿sale? Operativos del Banco del Bienestar en general. Vámonos con la información. La entrega de este dinero corresponde a las pensiones bienestar de las personas adultas mayores y con discapacidad. Hay un pago pendiente vía depósito SPAY o varios, muchísimos. Y también vamos a hablar pago mesa de atención. Te platico que la Secretaría de Bienestar, te leo, a través del comunicado 75, que está público y que está en la página del gobierno de México, está informando que al 3 de octubre es el último día para hacer entrega del pago de la pensión bienestar correspondiente al operativo pago en curso. Los meses que se están pagando son septiembre y octubre. De ahí para atrás, si se les debe, ahorita les digo qué hacer. ¿Ok? Con esta intención se busca que el pago por 12.949 millones, que se va a dispersar entre 3.3 millones de derechohabientes de comunidades que no cuentan con una sucursal cercana, culmine a más tardar el 3 de octubre. Vamos a hacer un stop aquí para explicarte. Mira, la gente que no tiene tarjeta, son 12.949 millones para 3.3 millones de gente que no tiene tarjeta. Y ya lo he dicho en otros videos, sé de algunas zonas rurales apartadas que no llega el bienestar todavía. A muchos pueblos está llegando, pero a otros no, y precisamente en los de donde no, hay servidores públicos ojetes, porque no están entregando lo que les corresponde a la gente. Dicen que no llegó completo, que no alcanzó el dinero cuando se manda a lo que es, lo que le corresponde a cada persona. Entonces el presidente de la república, desde luego que ya conoce esta situación, y es por eso que urge que se consoliden los bancos del bienestar en todas las zonas o cabeceras municipales, lugares apartados para que ustedes cobren directamente su pensión y que llegue lo que es. Esto es muy distinto al retroactivo. El retroactivo se debe a que hay problemas con la empresa que lo tiene que entregar. O sea, ya se, según el gobierno, ahí fue el rollo. Pero la situación es que no se actualiza, que están los pagos ahí pendientes, pero no se ven reflejados a dinero físico. Están ahí, pero no se vuelven físicos. Entonces, tiene que ver, es un billetario que se mueve y hay que informar qué es lo que se está detectando y qué es lo que se viene y qué tienes que hacer. Sale, vamos a seguir. Para resumir, los operativos organizados por la Secretaría del Bienestar, en primer término, a través del Banco del Bienestar, convocarán a las y los derechohabientes pendientes de pago, ya sea por llamada, mensaje de texto o convocatorias en las mismas redes sociales de esas delegaciones u otra vía, para darles a conocer su fecha, hora y lugar asignados para recibir su pago. Si no te contactan, ahorita te paso los números para que tú misma, tú mismo, o les digas, ¿qué onda? No me han hablado y quiero mi dinero, mi derecho. Ok, incuestionablemente, el monto que recibirán derechohabientes de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, por conceptos de este bimestre, septiembre, octubre, es el mismo. 3,850 pesos adultos mayores, personas con discapacidad, 2,800. Que quede claro, no permitas que te entreguen menos en esos operativos de pago en efectivo. Hay que denunciar. Mientras, eso ya lo leí, idénticamente a esto que te acabo de platicar, derechohabientes con pago pendiente vía depósito SPEI, es decir, los que tuvieron problemas y que ya han podido hacer la disposición de su dinero, no olviden que tienen un pago pendiente desde que se incorporaron, así los dicen las reglas de operación y precisamente esa información es la que no expide y no habla y están en nado sincronizado tanto secretaria de bienestar como sus delegados. Ok, no quieren hablar de eso, ya les hemos preguntado en todas sus transmisiones en vivo donde nos los encontramos o vamos a algún operativo y no saben, sí saben, no quieren decir, ok. Ustedes deberán ver reflejado el derecho que les corresponde a MasterDal el 3 de octubre. No hay que permitir que se pase a otro porque así, ah, ya se le olvidó a la gente, ya no le paguen y eso. No, tienen que depositar antes del 3, ok. De acuerdo al comunicado 27 del Banco del Bienestar que dicen que ellos están haciendo llegar el dinero al pueblo pues que lo hagan llegar, ok. Aquí se lo adjunto para su constancia. Otro punto clave respecto al monto retroactivo es que será de acuerdo a la fecha de que ustedes incorporaron y entregaron sus documentos porque así los dicen las reglas de operación. Es importante señalar que el talón verde con número de folio les va a servir para identificar cuándo iniciaron su incorporación y como constancia sale. Lo anterior de acuerdo a las reglas de operación vigentes publicadas en el Diario Oficial de la Federación en el apartado 3.6.1 que es el de derechos en el cual dice las personas derechohabientes tienen derecho a un trato digno a que se les entregue su recurso inmediatamente después del bimestre de incorporación y más, y más información. Les dejo el enlace a las reglas de operación justo aquí abajo en la caja de los comentarios para que lo consulten y disipen esas dudas. Ahí mismo vienen números de denuncias y atención ciudadana. Terminando de ver el video, los invito a que se metan a ese enlace para que chequen esa información. Ok, ahí le deslizan. Es algo extenso, pero más vale estar informadas e informados. Ok, les adelanto. Si no quieren ir allá, las solicitudes de información podrán realizarse por escrito por vía telefónica a través de la Secretaría del Bienestar en el área de atención ciudadana o a través del correo electrónico que vemos en pantalla, demandasocial.bienestar.gob.mx o si quieren llamar marcando al 3x5-328-500 o ya sea por llamada a larga distancia gratis, sin costo, al 01800-007-3705. Fecha límite, resumen, el 3 de octubre. Tienen que pagar los pagos pendientes retroactivos a quienes no lo vieron reflejado y los operativos de pago pendientes si recibes dinero en efectivo que te entreguen 3,850 si eres adulto mayor, que te entreguen 2,800 si eres persona con discapacidad y vamos a seguir informando, ¿sale? Se viene información muy buena. Adelantos que va a haber en 2023 debido a veda electorales van a incrementar en 500,000 más adultos mayores al padrón y con ello 100,000 millones de pesos para los programas del bienestar. Esa información ya la tenemos, te la proporcionamos en próximos videos. Suscríbanse al canal, denle like, apóyennos que les vamos a seguir informando. Sin más, cuídense mucho, terminen de tener feliz domingo, feliz inicio de semana, mañana y hasta pronto.